Vamos a escuchar ahora al CEO de RIMAX para Argentina y para Uruguay, Sebastián Sosa, que en Capital Federal realizaron un balance, un cierre de año precisamente, de lo que ha sido la actividad inmobiliaria. Bueno, RIMAX está en Tandil, obviamente. Comentemos qué es RIMAX. RIMAX, claro, es una agencia que nuclea distintas inmobiliarias, una franquicia que nuclea inmobiliarias en distintas partes del país. Tandil no es la excepción. Exactamente. Así que en este marco se produjo este encuentro a modo de evaluación del año. Muy bien. Y entre muchas de las personalidades importantes, vamos a comenzar con la palabra de Sebastián Sosa, CEO de RIMAX. Sebastián Sosa, ¿se cierra el nuevo año de RIMAX? Un año difícil, complicado. Sí, un año, por lo pronto, no el año que imaginábamos, ¿no? Cuando levantábamos las copas el 1 de enero de 2018. ¿Qué balance se hace? El balance que se hace yo creo que es un... Podríamos decir lo siguiente. Yo creo que tuvimos un año hasta mayo y de mayo en adelante tuvimos otro año. Creo que el balance que también... Claramente el año de mayo en adelante es un año cuando hubo que ponerle el cuerpo, ponerle cabeza. Y me parece que el balance es... No hay que quedarse estático, hay que estar siempre alerta. Y uno tiene que también ser dinámico o rápido en salir del modo operante que a veces uno tiene. Se acostumbra y las cosas cambian. Y uno tiene que cambiar porque creo que los que peores la pasaron fueron las personas que de alguna manera no se supieron adaptar al cambio que viene a partir de mayo en adelante en el mercado. Yo creo que el 2019 va a ser un mejor año. Creo que este gobierno, en un año importante de elecciones, este gobierno va a buscar que regresen las líneas hipotecarias. Bajar la inflación un poco y volcar dinero a las calles. Entonces esto debería trasladarse... Yo creo que la actividad inmobiliaria debería recobrar un poco de aire. También lo que diría yo es que para mí no fue tanto... O no fue únicamente la corrida del dólar la que generó de repente esa merma o esa caída en la actividad comercial inmobiliaria inclusive. A mí es el hecho de que a partir de mayo en adelante se dio una sensación de... Viste, cuando estás nadando y querés tocar fondo y no sabes si estás tocando un musgo, una piedra o fondo, viste. Yo creo que eso fue un poco lo que pasó. Es como que, che, ya está, terminamos. No, 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 cae un poquito más, subí. Y a medida que haya tranquilidad, que estemos a 40, que estemos a 42, que estemos a 38, a medida que haya estabilidad, el país funciona. Porque la actividad inmobiliaria también es una actividad muy basada sobre emociones. O sea, la compra y la venta de una propiedad no es racional, ¿no? Es emocional. Entonces es muy importante sentirte seguro para poder tomar esa decisión. ¿Cómo se manejan en este sentido, Sebastián? Lo planteabas en el brindis, en la charla, en la evaluación, cuando efectivamente por allí los valores que pretenden los propietarios no son los valores del mercado. Y esa es una realidad en la cual hoy nos encontramos prácticamente en todo el país. Sí, ahí hay un desafío en estos momentos porque me animaría a decir que la gran mayoría de la población argentina, cuando nuestra moneda fue de 18, 17, 19, pasó a 42, 38, 37. Che, esto se va a reflejar en los precios. O sea, es como todo el mundo, y no ocurrió eso. Entonces, en este momento nos encontramos, el comprador está parado acá, el propietario está parado acá y en el medio tenés un gap. Nosotros lo que estamos viviendo en las oficinas de la marca es que hay una conversación que se da detrás de escena, se da entre propietario y asesor inmobiliario y hay márgenes de negociación que antes no estaban y hoy están. Entonces, lo que trabajamos mucho de nosotros es a tener esas conversaciones, a decir, mirá, nosotros la tasación, el análisis comparativo que hicimos, lo hicimos en este contexto, en este momento. Hoy el cuadro de situación es este. Debo volver a hacer otra tasación, otra análisis comparativo y volver con esa información a vos. Y cuando volvés y se lo presentás al propietario, a veces al propietario no le gusta, entonces decide o retirar la propiedad del mercado o seguir probando quizás por sus medios o con otra persona. Y yo creo que mucho de eso es lo que no camina, no se mueve. Lo que termina a la larga moviéndose es donde el propietario tiene una apertura y dice, bueno, veamos. Y ahí hay un 10, un 15, quizás un 20. Igual es difícil, siempre que te lo hemos hablado, no hay que generalizar. Tandil es un mercado y aún dentro de Tandil no todo lo mismo. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y hay que tener cuidado con la generalidad. La Argentina se divide en como el gran Buenos Aires y el resto del país. Buenos Aires sigue siendo una plaza dólares. Acá se piensa en dólares, se venden dólares. El resto del país en pesos. Entonces también impacta, no de la misma manera. En Tandil también, como dijiste vos, una presencia más joven, ¿no es cierto? Ahí en Tandil. Nosotros lo que hemos visto es que hay gente que ha retirado sus inmuebles del mercado en este momento. Tratando de ver, esto es lo que lo charlábamos con Mirta. A veces la gente también, digamos, retira la propiedad y dice, bueno, yo voy a ver qué pasa. O para que vender barato no quiero vender. Que también es una, no sé si es una mentira la palabra, pero no es del todo cierto. Porque si vos estás vendiendo para comprar, y vamos a suponer que vos estás vendiendo barato, que es relativo. Pero vamos a decir, vos estás vendiendo barato. También lo que estás comprando es barato, también relativamente hablando, ¿no? Entonces, pero por supuesto son las convenciones que se han disparado. Y hemos visto gente en Tandil también de que a veces retira sus propiedades, piensa, lo evalúa. La actividad, digamos, se frena un poco. Tampoco es que en la provincia de Buenos Aires, o en el caso específico de Tandil, no era que había un boom. Hace un rato hablábamos de que la ciudad de Buenos Aires, y se creó en Buenos Aires, vivió... Nosotros vimos en algunas oficinas nuestras una penetración de ofertas con una hipoteca que estaban alrededor del 50%. Es decir, el 50% de las ofertas que había en un momento dado, en un mes específico, en el 2017, 50% de esas ofertas eran en efectivo, y las otras 50% eran con una carpeta hipotecaria. Algo histórico. En el interior no se llegó a esa penetración, ¿no es cierto? Entonces, la caída tampoco es que fue... el golpe tampoco fue tan fuerte, ¿no? Pese al contexto, RIMAX sigue creciendo, y en el 2018 siguió creciendo. Más representaciones, más locales se han extendido. Bueno, estaban en Uruguay, pero ahora con nuevos lugares también. En Uruguay, correcto. En Uruguay abrimos dos oficinas. Fue un muy buen año para nosotros en Uruguay. Y acá en Argentina abrimos otras 12 oficinas más. ¿Qué totalizan? Estamos en 130 oficinas en estos momentos. 130 oficinas, 3.500, 3.600 personas, que trabajamos en más de 40 ciudades. No sé, son 42, 45, pero son más de 40 ciudades. Es lindo, mira, te cuento algo. Para mí fue movilizador. Yo estuve en octubre, vino mi suegra a visitarnos. Y siempre intentamos con mi suegra, cuando viene, mostrarle una partecita del país. Y fuimos a Salta y a Jujuy. Fuimos a Pumamarca. Y después que tuvimos dos o tres días paseando, que esto y lo otro, fuimos a visitar la oficina de Salta y la oficina de Jujuy. Y mientras que estaba ahí, charlando con la gente, tomando mate, hay gente divina en la empresa. Yo dije, o sea, ¿qué loco? Digo yo, no, estamos en el norte argentino, que vos lo conocés. Dios está en todos lados, pero lamentablemente parece ser que atiende y vive acá. Y la realidad es Jujuy, la realidad es Formoso, Chaco. De repente es tan distinto, voy a decir, hay 20 emprendedores acá que se pusieron la camiseta RIMAX, que dicen, vamos a brindar un servicio diferente. Y de repente fue como que me pegó eso, ¿viste? Me pegó de estar, ¿viste?, tan cerca del límite con otro país, en una realidad tan distinta, en un país que fue difícil, que de repente vos ves locales que se cierran y qué sé yo. Y voy a decir, pucha, esta gente está apostando, esta gente cree que se puede decir que acá estamos en Jujuy, ¿entendés? Y eso es lindo, eso es lo lindo. Hoy estamos en tantas distintas plazas. Yo tengo el privilegio de, dentro de mi trabajo, viajar y recorrer el país y sentarme a comer un cabrito o a tomar un mate con una persona. Y digo, qué va, esto es espectacular. O sea, estamos sentando lindos a otros lugares y no solamente que estamos buscando y trabajando arduamente para brindar un servicio inmobiliario fresco, diferente, moderno, sino que también estamos impactando la vida de más de 3.000 personas que formamos parte de esta empresa y dándole una oportunidad de desarrollarse y crecer personal y profesional y económicamente. Ahí estaba Sebastián Sosa, CEO de RIMAX para Argentina y Uruguay, bueno, en el balance que se hizo efectivamente con motivo ya de fin de año.